¡Hola a todos y a todas! Vamos a continuar con un nuevo capítulo de The Legend of Zelda Ocarina of Time. Déjame decirles que si les gusta el video pueden darle click en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez. En el anterior capítulo le hemos derrotado a Morpha, el monstruo del agua, el cual fue la fuente de la maldición en los dominios Zora. Según dicen, poco a poco se va descongelando los dominios Zora y los Zora van regresando a la normalidad. Si me preguntan que estoy haciendo, voy a recuperar magia venciendo a esos zombies. Ya hemos recuperado la magia y vamos a dirigirnos al templo de las sombras. Busquemos a alguien que pueda saber algo sobre los sabios, otros sabios. Ya hemos despertado a Zarya, la sabia del bosque, a Nanuri, el sabio del fuego y a la princesa Ruto, la sabia del agua. Solo nos queda el del espíritu y el de la sombra. Aunque pueda ser posible que sea una sabia. Vamos a ver. Lo más cercano es la Villa Cacarico. Vaya, mira todo eso. La Villa Cacarico está en problemas. Fíjense bien. Una casa se está incendiando. Un ché que está enfrente de un pozo. Vamos a ver qué nos dicen de los otros sabios. Retrocede, Mr. J. Vaya. Un monstruo invisible. Vaya, está azotando a Shake. Ha lanzado a Shake. Lo dejó técnicamente inconsciente. Ah, es una sombra. Es un ser de la sombra. Bueno. Es el monstruo de las sombras. Al fin y al cabo. El cual es muy, bastante invisible. Como para atacar. Uy, es bastante fuerte. Ahora el que quedó inconsciente es Link. Es Mr. J. Que diga. Parece que estás volviendo en ti. Está lloviendo para así apagar las llamas que causó las llamas en una casa. Mr. J. Una cosa terrible ha ocurrido. El espíritu de las sombras ha sido liberado. Impa, la líder de Villa Cacarico, encerró al malvado espíritu de las sombras en el fondo del pozo. Pero, la fuerza del espíritu del mal obtuvo fuerza y rompió el pozo. Y el sello del pozo se rompió, escapando a este mundo. Creo que Impa fue al templo de la sombra para encerrarlo de nuevo. Pero, estará en peligro sin ayuda. Mr. J. Impa es uno de los seis sabios. Destruye el espíritu de las sombras y sálvala. Vaya, ya nos reveló cuál es el sabio de las sombras. Nadie más y nadie menos que Impa. Hay una entrada al templo de las sombras debajo del cementerio. Atrás de esta villa. La única cosa que puedo hacer por ti es enseñarte la melodía que te guiará al templo de las sombras. Es una melodía que te arrastrará a la oscuridad infinita que absorbe incluso el tiempo. Escucha la sombra nocturna. En este turno. Aprendí la sombra nocturna. Déjame encargarme de la villa. Cuento contigo, Mr. J. Pero antes tengo una cosa que hacer. ¿Listo? No, al parecer ya sé qué voy a hacer. Efectivamente. Creo que ya... El lado bueno es que ya regresamos al templo del tiempo. Para así viajar en el tiempo. Se preguntarán cómo puede viajar, cómo puede uno regresar al pasado. Simplemente deja la espada maestra en el pedestal y observa la magia. Y regresamos a la época de cuando nuestro héroe es niño, es un joven. Es un niño. Hay una forma más rápida de viajar. Hay una forma más rápida de viajar. Efectivamente. Efectivamente. Y nos vamos al cementerio que está ubicado en la villa Cacarico. Y nos vamos al cementerio. Uy, mira todo eso. Está lloviendo en el cementerio. Si mal no recuerdo, el señor del molino en el futuro está... En la época del in-adulto está molesto porque alguien tocó esa... Dicha canción con la ocarina del tiempo. Y fue el que la enseñó para recordarnos, ¿no? Bueno. Lo siento amigo, pero... Es por una buena causa. Dicha canción con la ocarina del tiempo. Con la cancina de la tormenta ya secamos el pozo. Vamos a bajarnos lento y con cuidado. Vamos a bajar. ¡Gracias! Voy a ver los espíritus susurrando en ese cuarto Busque el ojo de la verdad Eso es lo que están diciendo Bien, el ojo de la verdad Aquí parece como si no hubiera entrada Pero miren Vaya Mira eso Pero antes tengo que ir a recoger algunas cosas De pronto hice un nada No, hice un palo No, ah, magia Pero aquí debes ser un lugar para colocar una bomba ¿Qué es este coso? Un cofre pequeño Vamos a ver qué hay Un bombacho Son bombas que corren Podrían servirnos en un futuro Podrían Podrían servirnos en el futuro Ah, vaya Este lugar como que es bastante engañoso Observa la sombra de los monstruos Bla, bla, bla Esos monstruos también pueden causar problemas Ah, aquí Tengo que cuidarme de esos monstruos Bueno Bueno Esos monstruos podrían ser problemas Este lago No lo llaman el lago de los muertos Por nada Ya hemos recogido las rupias de este piso Esas rupias tratadas son como una llave Pensándolo bien Esos monstruos Tanto esos zombies como los Algunos otros En el templo de las sombras Podrían paralizarnos Así que Vámonos Al Un buen tiempo A la tumba de la familia real Vamos a ver Desplotó Bien Uy Eso es Tengo que Oye El objetivo es Es bajarte No subirte Eso es Vaya Me gusta Me gusta Toma Vamos a jugar Tira el blanco 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 Y se preguntarán por qué dejé el fondo del pozo para irme a la tumba de la familia real. Pues lo verán a continuación. Sí que arriesgo demasiado. Este poema está dedicado a la memoria de los queridos miembros de la familia real. El sol naciente eventualmente se pondrá. La vida del recién nacido desaparecerá. Del sol a la luna, de la luna al sol. Que los muertos vivientes descansen en paz. Interesante poema. La melodía secreta de los hermanos compositores. Y aprendimos nada más y nada menos que la canción del sol. Puede que lo dejé demasiado pronto, pero voy a decirlo de nuevo. Del día a la noche, de la noche al día, en una canción. Aprendí la canción del sol. Almas sin descanso vagan donde no pertenecen. Y traerles la calma con la canción del sol. Bueno, ese sería genial para paralizar a algunos monstruos. Ahora sí puedo defenderme de esos seres que paralizan. Me paso de luchar con ellos por alguna razón. Por una buena razón más bien. Y regresamos. Algo bueno debe ocurrir. Bueno, antes. Reflejo, reflejo, reflejo. Hola, 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 hola. No pasa nada. Podría hacerlo todo el día, pero bueno. Tengo cosas que hacer. Más importantes que eso. Regresamos, ahora vámonos al pozo, al fondo del pozo. A buscar el ojo de la verdad. Se hizo de noche. Tal vez la canción, bueno, la canción del sol sí que hizo efecto. En lugar de tirarnos a lo loco, vámonos bajando seguros. En lugar de tirarnos a lo loco, como lo hago a veces, me tiro a lo loco. Y así como en aquel episodio. De vuelta. Ya sé que en qué lugar. Solo nos queda una hada. Solo nos queda una hada. Aquí. 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 A la derecha. Vamos a la izquierda. Ah, aquí hay una puerta con llaves. Gracias. Gracias. Muchas gracias, arañita. Gracias. 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 Me encanta. O. Ah, ese es a la calavera. Es un pasadizo secreto. Por ciento, peligro abajo. Muy peligroso Aquí es donde tengo que ser cuidadoso Ah, no Necesitaré una llave Lo voy a tener en cuenta Vámonos No, 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 no Bueno Aquí es Y aquí es para bajar el agua Y bajamos el Aquí hay una botella interesante Vamos a ver ¿Qué hay? Una bomba Bueno Otra noche No hacen más noches ¿Qué pasa con ustedes? Ah, bueno No me quejo Me recupera la vida Unas zumbas Ah Es trabajo para la canción del sol Creo que me equivoqué de dirección Estaba tocando una melodía bastante larga Vaya Esas momias Sabía que representarían peligro Fue una tontería Fue una tontería atacarlo Fue una tontería atacarlo Bueno Quémate Quémate Guau En serio Si que Ese fuego Encendió todo Se fuego no vaso ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? Se fuego no vaso Murciélagos primero Murciélagos 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Pamón, tráfico! ¡Gracias! ¡Fue! 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 ahora Más murciélagos. Son más peligrosos cuando son de hielo o de fuego. Más murciélagos. No, señor. Ni creas. Mira cómo me dejó. Ah, una llave pequeña. Qué bien. Genial. Una llave pequeña. Oye. No saltes. Bueno, tocará aquí por la parte lateral. Al fin. Aunque pensándolo bien, pude ver la cabeza. Está cogido con el boomerang. Pero... Listo. Listo. Bueno. Regresa la antorcha. Después de semejante batalla contra esta momia. Sí que lo necesitaba. Mmm. Vamos. Vamos a dar una vuelta. Pues nada. Vámonos. Vámonos. ¡Vamos! 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 ¡Oh oh! ¡Bueno! ¡Muy, jodis nada! ¡Vamos! 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 Vamos a ver Los zombies Vamonos en busca del ojo la verdad Así ese mozo no molestará Vaya 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 cerca esos monstruos al fin los derroté vaya proeza que tuve que hacer la lente la verdad ya obtuvimos el ojo de la verdad y vamos a terminar el capítulo por ya hemos terminado ya hemos obtenido el ojo de la verdad y vamos a terminarlo por hoy y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que ves uno de mis videos suscríbete subo videos todos los días de acuerdo al horario que está en los links de la descripción tuve que hacer algunos cortes para porque al parecer como que como que hubo un fallo en el emulador menos mal que guarde la partida antes de que esto ocurriera pero no le mostré esto como dije hubo unos recortes pueda que este video sea más largo pasen los 30 minutos pero es lo que hay antes de despedirme tengo que darles alguna información muchas muchas gracias por por ayudarme a llegar a donde estoy ahora con los 100 suscriptores cuando llegue a los 200 voy a hacer un especial con un tag del gamer espero poder hacerlo un saludo para Nayeli Arcos Dami B Gabi Gamer y Bob Nessus muchas y eso es todo por ahora muchas gracias a todos por su atención y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego Gracias por ver el video.